hola amigos somos el salvador de cerca 503 y bueno pues hoy nos hemos venido aquí como se llama la bocana del saite bueno aquí andamos con un nuevo ambiente y andamos buscando su embarcación pero no la llamo creo que se la robaron se la robaron y usted don pirulo que opina de todo esto ya la robaron y naila es naila y andamos ya rato buscandola pero creo que naila dijo que no bueno entonces sigamos por que pase usted es el guía turístico explíquenos aquí pues ah pues que aquí verdad en tiempos de lluvia aquí estamos entre ríos de agua dulce y agua salada cabal usted puede disfrutar verdad en el invierno de una su pesca una buena pica de zancudo ah también un susto de un lagarto cualquier cosa puede suceder si pero nos robaron la lancha ya no la llamo inventamos con sentimientos porque aquí la habíamos dejado y ya no está y está seguro que por aquí estaba si allí en aquel palo y tanto palo y para saber si ese palo era bien porque a mi no se me pierde de vista bueno pues yo creo que le hicieron leña a ver cuantos cangrejos este asaron con ella si si Acá va A un derecha mía Si proba bien el Zacate Zacate lleva verdad? Zacate lleva Y bueno pues como pueden ver Aquí estamos viendo el continuo de lo que es el rio La Bucana A Salada y el agua dulce Como pueden ver aquí Que hace ahí pues? Tenemos turismo Todo tranquilo Permite que lo grabe? Está bien hombre Venga pues platiquemos Está bien ahí? Si hombre Hay para la orilla hombre Algo más donde tienes aquí? Bueno pues Como pueden ver verdad? Andamos presentando Familias disfrutando también Familias disfrutando de nuevo Quien? Bien? No pues no me quiero mojar todavía Al frente de la playa Y comienzan a hablar Bueno sigamos por aquí vamos a ver Va pues Continuamos Vamos a hacer el siguiente recorrido Seguimos en busca de la lancha En busca de la lancha En busca de la lancha Seguimos en busca de la lancha Porque se nos ha desaparecido Pero ahí viene otra Pero ahí viene una pero No es esa No es esa No es esa No es esa Seguimos en busca de la lancha Un saludo para todos Para todos Pues si saluditos para todos Verdad? Que siempre nos seguimos apoyando ahí Y dándonos ánimo Porque verdad? Pues si Pase lo que pase Siempre estamos activos Y llevarles a conocer Como se le puede negar Como se le puede negar Y llevarles a conocer Que hoy andamos en montañados Ah si En un lado Si Buscando al depredador Epa Si Ya se perdió la lancha O lo cual es que se pierdan las motos? Ah también Dennis y porque anda sucio pues? Ah pues porque he tenido una aventura en camino Que tuvo? Ah pues Lastimosamente Paramos las patas Por que? Los de las motos Paramos las patas En un charco Jejeje Fue una situación seria Pero aquí andamos de vuelta Por que seria? Ah pues porque los ennudamos Y los bañamos Y no los queríamos mojar Bueno Bueno pues como pueden ver Ya este es otro nuevo paisaje Pues aquí sigue lo que es el recorrido de la aguacana Si Pues verdad este Nosotros siempre tratamos la manera de llevarles lo mejor a cada uno de sus hogares Y que no encontramos la lancha No encontramos la lancha Se la robaron Si no se la robaron pero la quemaron Bueno la quemaron De algo debió haber servido verdad Pero aquí les vamos a mostrar otro nuevo paisaje Que habrá pasado con la lancha Perulo? Que la robaron por que no la llaman Y no lo sacan de nuevo Un rato en la aguacana pero la hija dice No lo sacan del robado A mi me ponen que no hayan leña Y le dijeron leña Pues si para cocer algún café Ocuparon de leña Y el depredador no nos ha salido No Vaya entonces Vamos este Pues a seguir saludando a todos los nuevos suscriptores Que nos están apoyando allí También hacerles la invitación verdad A todos los amigos allí verdad Que siempre nos han apoyado Que nos sigan apoyando Y que se sigan suscribiendo porque Ya mañana Que nos compartan Mañana empezamos con la labor de nuevo Mañana empezamos con los siguientes de labor Verdad Llevandoles lo mejor A cada uno de sus hogares Para que lo disfruten allí Decentemente verdad Bueno nos despedimos así rápidamente Nos despedimos rápidamente Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!